¿Cómo está? Le damos la bienvenida a Perú veintiuno TV. Muchas gracias por la invitación. Ex ministro, ¿Qué opina sobre las recientes declaraciones de Rosendo Cerna que de manera irresponsable ha combinado a los trabajadores del SUTEP, a los maestros del Perú, a realizar esta huelga? El ministro de educación es el líder educativo del sector. Por lo tanto, debe guardar equilibrio, ponderación y respeto. Y por otro lado, tiene la obligación de que el servicio educativo para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y todos los estudiantes en general se desarrolle óptimamente. Lo ocurrido en sus últimas declaraciones son realmente desafortunadas. Fuera de lugar. Creo que el señor ministro se ha puesto muy nervioso y ha perdido los papeles al tratar de defender un decreto supremo por lo demás inconveniente porque trata de intervenir una entidad privada como es la derrama magisterial. Yo convoco al señor ministro de educación a que guarde las formas, defienda las posiciones del sector, pero sin olvidarse que es el primer maestro en el ejecutivo y en el poder del gobierno nacional. Exministro, esto es bastante preocupante porque si ya el ejecutivo con un decreto supremo empieza a intervenir de manera arbitraria, porque es una forma arbitraria, intervenir fondos privados de profesores que han venido aportando durante varios años en actividad, ¿qué podría esperarse después? Y lo que a mí no me queda claro, exministro, es por qué Pedro Castillo ha decidido intervenir la derrama magisterial, ¿para qué? ¿Con qué fin? Porque el profesor Castillo lidera un grupo de dirigentes magisteriales radicales agrupados y que se inscribieron de manera expresa cuando él asumió el gobierno, que es el FENATEF, cuya postura la conocemos todos. Y la derrama magisterial no es una entidad del Ministerio de Educación, no es una entidad del gobierno, es una entidad que se le entregó en el año 1984, quebrada, sin fondos, al SUTEP y al CIDES, o sea, al Sindicato de los Maestros de Educación Básica, y al Sindicato de Maestros de Educación Superior. Desde el 1984 a la fecha, tiene un patrimonio en capital de cerca de 3.000 millones de soles, y genera una serie de servicios previsionales, culturales, educativos, económicos, de préstamos a sus asociados. El señor ministro de Educación y el señor presidente de la República deben saber que la derrama magisterial no es del Estado, es privada y supervisada por la superintendencia de Banco y Seguros. Y dos, no sé por qué, por cuestiones ideológicas cuartidarias, quiere destruir una organización que está al servicio de los maestros asociados. Podría entonces, podríamos pensar que el presidente Pedro Castillo, ya que legalizó su sindicato de la FENATEP, que no es más que el CONARE, simplemente con el cambio del nombre, que quiere destruir de repente el sindicato mayoritario de profesores del Perú, que es el SUTEP, con esta intervención de la derrama. Bueno, lo que pasa es que el SUTEP y quienes son sus dirigentes siempre han impedido que dentro del Magisterio Nacional asuman y avancen posturas radicales y eso no le conviene ni al profesor Castillo, ni a los dirigentes del FENATEP, que tienen una posición radical. Todo indica que el señor ministro de Educación estaría también en esa línea. Y lo que ayer ha expresado, convocando a que se haga una huelga, después de dos años donde los alumnos han estado aislados, encerrados, con una educación a distancia precaria, a que haya un conflicto que afecte sobre todo a la escuela pública, no dice bien de un líder educativo y de un ministro que tiene que salvaguardar los intereses de los estudiantes, pero también que debe respetar la propiedad privada, en este caso, la derrama magisterial, que es una entidad privada previsional de sus maestros asociados. Ahora más tarde vamos nosotros a conversar también con la derrama magisterial en este sentido para saber con excesitud las acciones legales que van a tomar ante esta intervención del Estado con un decreto supremo. Pero ¿qué es lo que debería pasar? ¿Cómo se defiende o quiénes deberían defender a los profesores de que no les quiten sus fondos privados? Bueno, yo he escuchado en los medios a los dirigentes del SUTEP, a los dirigentes de la derrama, y según han anunciado, además he visto que todos los medios, todos los que trabajamos en el sector, no compartimos este decreto supremo porque es una intervención, a mi modo de ver, arbitraria, seguramente, según lo han dicho, van a tomar acciones de carácter sindical, de carácter de movilización social, y también, seguramente, de carácter judicial y constitucional. Esa ya es una tarea que le corresponde a los gremios magisteriales que encontraron una derrama quebrada y que hoy brinda no solamente servicios económicos a los maestros, brinda servicios educativos, biblioteca digital, tiene el premio Horacio, tiene la librería Crisol, tiene centro de recreación, tiene una red de hoteles. Creo que es una institución que hay que respetar y espero que el Ministerio de Educación y el Presidente de la República den un paso atrás y vuelvo a reiterarle al señor ministro que actúe con la ponderación y el liderazgo que le corresponde a un ministro de Estado. Ex ministro, ya para finalizar, en todo caso, supongamos, vamos a entrar al terreno de la suposición de que el Ejecutivo se quede con la derrama magisterial, con la gestión que viene realizando hasta ahora en los diferentes sectores, ¿no? Donde hemos visto claramente un retroceso en la economía, en la generación de empleo, se asegura que la derrama magisterial en las manos del Ejecutivo siga funcionando tan bien como ha venido funcionando hasta hoy a manos del SUTEP. Mira, si algo tenemos que reconocerle al SUTE y al FIDEL, si te han sabido manejar empresarialmente la derrama magisterial. Si la derrama magisterial es tomada por dirigencias radicales que promueven el retiro de los profesores, esta institución previsional del magisterio puede debilitarse y hasta quebrar. Hay que cuidar el dinero de los profesores que abonan mensualmente en el fondo de la derrama para tener un fondo previsional cuando uno se retira. Yo he sido socio de la derrama porque he sido 30 años maestro estatal y cuando yo me retiré, tuve el fondo que me correspondía. Si bien nunca utilicé los otros beneficios, porque tuve de viceministro, de ministro, de director de un colegio privado, etcétera, etcétera. Yo fui un día lunes creo a hacer mi gestión para retirar mi fondo previsional y el día jueves ya tenía mi cheque y yo veo que están también muy interesados y lo conozco de cerca en capacitar a los maestros, en brindar maestrías, en tener la librería crisol con descuento para los profesores, una biblioteca digital de primera, la medalla encinas y una serie de ventajas que hacen a la derrama una institución privada exitosa al servicio de sus asociados, que son sus dueños y no el ministerio de educación y mucho menos el estado. Muy bien. Muchísimas gracias ex ministro Idel Bexler por estar con nosotros aquí analizando el tema de la derrama magisterial y las consecuencias que podría traer este decreto supremo, sobre todo el riesgo de perder los fondos privados de los profesores. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.